Un puente y su nombre cruzando un puente. Una ciudad es su gente. Somos las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades, hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. Ciudad Humana Yo me quedo por acá Alucinante El empedrado de la city porteña Pancartonero con su carro oxidado Fileteado por atrás Ah, tanto tango en el aire Bailarás y te sentirás tarde Volverás a brillar Buenos Aires Cuando unión Obelisco y grise ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciudad Humana. Estamos en el aire en Ecomedios AM 1220. Mi nombre es Adrián Filinich. Hasta las 5 de la tarde. Un programa hoy desconcertado, un programa difícil, raro, donde no nos dedicamos a la política, como vos sabés, pero siempre tratamos de compartir junto a ustedes lo que estamos viviendo. Por eso es que nos sumamos a esta jornada de contundente triunfo, dura derrota, arrasador, paliza, todo lo que estamos viviendo los argentinos con este paso que se terminaron convirtiendo en una primera vuelta, en una virtual primera vuelta. Pero lo tenemos que presentar también, y lo sumo también a la charla, al doctor Marcelo Suárez. Él va a estar hablando de un tema muy bueno que es, quiero perder peso, una frase que te hará fracasar. O sea que me siento un fracasado ya, doctor. Bueno, no soy lo original con eso, entonces yo se lo voy a definir porque se habrán quedado como diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero hoy hay mucha gente deprimida, mucha gente triste, mucha gente desconcertada. Hoy, hoy. Sí, hoy. Hoy, hoy lunes. Con esto, después, en el diario este que tuvimos los argentinos, con este shock. A ver, cuando pasa algo que no nos gusta, lo más normal es que nos... Dulces. ...dusamos de esa forma. Ah, dulces, helado, decía yo. Me compro. No, bueno, no, la forma de canalizar esa locura, sin duda. Ahora, cuando nos pasa algo que nos gusta, lo lógico es que entonces las reacciones lógicas... Sí. ...ante eventos determinados están muy bien. Ahora, vamos a tratar de que las reacciones sean cada vez más positivas, ¿no? Más positivas, tal cual. Sobre todo los eventos que son los que las disparan, sean cada vez más interesantes y nos lleven más arriba que abajo. Bien, y además, nos tenés que dar el nombre del futuro partido político. Ah, sí, se me ocurrió fundar un partido político para el cual están todos convocados. Vamos, otro más. Esperen que la presentas, la puedo presentar primero a Guadalupe Moreno. Ella es representante institucional de Fundación Semar. ¿La presenté bien, Guada? Me tocó algo muy fuerte para empezar, ¿no? ¿Viste? Institucional, como que me siento ya casi presidente. ¿Era mucho...? No, está bien, sí, sí, relaciones institucionales. Relaciones institucionales. Está perfecto. Ahí está, manejando Fundación Semar. Me preguntaba el doctor de qué se trata Fundación Semar y lo primero que me vino a la cabeza es crear experiencias educativas. Exactamente, así de sencillo. Organizamos eventos, entre los cuales principalmente es la meta educativa, ¿no? La capacitación de los docentes, de trabajar también con alumnos, con expos gratuitas, con colegios, con toda la comunidad educativa, pero todos los actores de la comunidad educativa. Pero es eso, crear experiencias educativas. Y en este caso tenemos la inteligencia emocional con Daniel Goleman, que va a estar en Argentina, pero también recordamos lo que fue Robert Schwartz, lo que fue también Howard Gardner el año pasado. Entonces, tenemos como figuritas de mucho peso que está trayendo la Fundación. Son fuertes, realmente, más que nada en educación. A veces rozan, ¿no?, el tema de la salud mental en muchos de estos actores. Pero la realidad es que nosotros tratamos de que cada año sea un tema distinto, ya sea desde la creatividad, desde la enseñanza innovadora, y este es el año de la inteligencia emocional, ¿no? Y más un día como hoy, lo que más necesitamos es cómo trabajar un poco la inteligencia emocional. Claro, viene Daniel Goleman, que por ahí teníamos imágenes de Daniel Goleman para pasar durante la entrevista, pero si lo tuviéramos que definir, es como el que marcó un antes y un después en esto, ¿no?, de estudiarlo. Fue alguien bisagra en el mundo de la inteligencia emocional. En realidad era un concepto ya acuñado desde antes de sus investigaciones. Lo que pasa es que él armó un libro, el cual se convirtió en bestseller, y de alguna manera popularizó su concepto de inteligencia emocional. Y hoy, de hecho, él lleva mucho lo que se llama la alfabetización emocional de las personas. Él, de alguna manera, acuñó ese concepto y lo generalizó, y lo llevó al público general. Y realmente es fácil de entender, porque él te dice que uno puede nacer con inteligencia emocional, con empatía, con una gran capacidad de autoconocimiento, pero si uno no la tiene, la puede trabajar. Y la alfabetización quiere decir que tenemos que educarnos también en esta inteligencia. Exactamente, todos. Es como la inteligencia matemática, que tengo que desarrollarla, practicarla, existe también esta inteligencia emocional. ¿Sabés qué? Me hacía recordar a Carlitos Tevez, ¿no?, hablando en inglés. Sí, ¿no? ¿Quién lo puede criticar a Carlitos Tevez como jugador de fútbol? Claro. Ahora, lo pones a hablar en inglés y decís, no, este muchacho no es inteligente. No tiene. Imagínate 40 años atrás, en el encasillamiento que teníamos los seres humanos, los docentes, con nuestros alumnos, un Carlitos Tevez era un pibe del montón para abajo, ¿no? Salvo que alguien le vea la salida deportiva, era un pibe que iba a terminar en Fuerte Apache, no visto por nadie. Ahora, hay una inteligencia física, hay una inteligencia kinestésica, que hace que este hombre sea diferente, que en fracción de segundo tenga que decidir si la pelota va por abajo o va por arriba, la parte física de pegarle a la pelota y hacerlo bien, ahora lo pones a hablar en inglés, very difficult, ¿no? Claro, lo que pasa es que antes era tan finita la evaluación de la inteligencia, hoy hay muchas más que una inteligencia y son todas las que están mencionando. Claro. No, en realidad la inteligencia emocional pasa a ser algo transversal a las inteligencias que pueden... Hoy en día, en realidad, se habla de que todos tenemos todas... En una época se decía que uno tenía una inteligencia más desarrollada que otras. Hoy en día, con las neurociencias, en realidad lo que se dice es que tenemos todas las inteligencias, solo que alguna un poco más desarrollada que otra, pero las poseemos a todas. Y la inteligencia emocional pasa a ser algo transversal a todas, necesario, para el buen desarrollo intelectual. Es decir, si uno tiene una inteligencia intelectual muy alta, sin una inteligencia emocional, vamos a hablar del ejemplo del deportista, ¿no? El deportista que tiene una gran inteligencia corporal kinestésica, pero que ante una derrota se deprime y no... Un tenista, por ejemplo. Un gaudio. Es donde más se necesita. Un gaudio, un gastón gaudio, ¿no? Que en el medio del partido decía, agarrá las 15 lucas y andate, ¿eh? ¿No? Como diciendo, ya está. Si viniste por la plata, ¿no? Qué mal la estoy pasando. Qué mal la estoy pasando. La recuperación inmediata. Claro. Eso es inteligencia emocional. Eso es tener un buen manejo de la inteligencia emocional. Poder sobrellevar la derrota. O a veces cuando los deportistas en el fútbol los chicanean. Sí. Bueno, me pasa con los matemáticos muchas veces, con los matemáticos, los físicos, que lo pones con una pelota y un arco y olvídate. No sé si llegan a pegarle a la pelota porque se caen. Claro. Exactamente. Estoy de acuerdo con lo que decís que todos tenemos todas las inteligencias, pero unas al exacerbarlas o al cultivarlas, o me gustó la frase que decía recién, al alfabetizar la inteligencia, puede ser que la otra quede como relegada, ¿no? No me lo imagino un gran Michael Phelps, no me lo imagino un gran físico cuántico. A ver, alguien que sabe dice 10.000 horas de entrenamiento y puede ser experto en lo que se te ocurra. 10.000 horas de entrenamiento son 10.000 horas de entrenamiento. Tal cual. Si supongo hacer una por día me va a llevar muchos días. Pero es eso, es tal cual. Donde yo pongo mi actitud lo desarrollo. Bueno, de eso vamos a hablar en este programa. Se quedan los dos acá en el Piste Canal hasta las 5 de la tarde, ¿no? Todos ahí. Mire que tomo lista yo. Acepto. Paso lista 5 menos 2 minutos. O sea que el que se va no tiene el presente, profesor. Acepto eso. Esto es así. ¿Qué va a ser? Se viene la música con nosotros. ¿Se vienen los cenaritos verdes? Pero igual me gustó el tema que aparecía de Soda Stereo, ¿eh? Me gustó porque cumple 60 años, Gustavo Cerati. O sea que en el programa de hoy mucha música también, recuerdos. Y se vienen los cenaritos verdes con este temazo. Es con este tema. ¿Y quién? Porque con las noticias vamos para adelante, pero la música vamos para atrás. ¿Estamos escuchando? ¿Eh? Yo lo escucho medio bajito ahí. Los cenaritos verdes. ¿Te acordás cuando bailabas esto? Y gritabas y parabas. Era como un pogo, ¿no? Hermoso. Ahí está. Si no se te mueve el piecito en este... Escuchá de vuelta. Si no se te mueve el piecito es porque... ¿Qué época viviste vos, querido? ¿Qué sos, centenial o millenial? A vos te estoy hablando. Ya, vení. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé, de lo que amaré. Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, vuelve a desaparecer, desaparecer. ¡Suscríbete al canal! Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue, de lo que amé, de lo que amé. ¡Suscríbete al canal! 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 palabras. ¿Por qué digo esto? Y ahí voy a la frase que nos convoca. Doctor, quiero bajar de peso. Desmembrémosla. Quiero. En realidad no es quiero, es necesito. Porque la necesidad es imprescindible. Y lo que vos realmente estás pidiéndome es imprescindible. Entonces, sácame de quiero a necesito. Ya está, listo, lo cambié. Ok. Quiero perder peso. Quiero perder, la verdad que si uso impecablemente mis palabras y lo que dije antes, el cerebro no distingue mentira de verdad, realidad de fantasía, perder no es un buen objetivo. Quiero perder, no. Necesito ganar. Ganar, pero ¿cómo necesito ganar? Yo no necesito ganar peso. No, no, no. La tercera palabra la manejamos después. Necesito ganar salud, vitalidad, energía, intelecto, ganas de vivir. Todo lo que vos quieras, no, sino que necesites ganar. Y terminamos la frase, en vez de con peso, ¿por qué? Porque no es importante el peso, porque mi programa se llamaría, no es cuestión de peso. Claro. Porque si nos referimos a una corporalidad, es cuestión de composición corporal. Yo voy detrás de vitalidad, de verme y sentirme bien. Y esto es composición corporal. Pero ¿cómo? ¿Qué es composición corporal, doctor? Es cantidad de tejidos respecto al graso, al muscular, al ocio, al tejido líquido y cada uno de ellos que mantenga su salud. Entonces, no voy detrás del peso, sino voy detrás de verme y sentirme bien. Por lo tanto, el destino es el camino. No es el destino final. Porque si yo estoy todo el tiempo mirando mi destino final, me desconcentro del camino, que es el que me ayuda a llegar. ¿Y cuál es el camino? Bueno, para eso me tienen que venir a ver en la consulta. ¡Qué gran! ¡Espectacular! ¡Espectacular! El silencio que se hizo, además, en el estudio. Porque usted no vende, lo ven a él. Acá somos miles y todo el mundo en silencio. Obvio, obvio. Si no le saco amarilla, lo mando a ver, habla con el director. Claro. ¿Cuál es el camino? Las seis conductas saludables, que yo siempre predico que Guadá no las conoce, debería... Viste que el público se renueva. Todo el tiempo. Diría Mirta Rilán. Sí, yo la sigo mucho a Mirta y estoy de acuerdo con eso. Con eso, con eso. Las seis conductas saludables son... Nada más que con eso. No, en algunas cosas. Ah, bueno. Las seis conductas saludables son lo mínimo y dispensable para vivir más y mejor. Hidratarse, descansar, ejercitarse, alimentarse adecuadamente, pensar positivamente y respirar conscientemente. Muy bien. Y respirar conscientemente. Esto encierra el problema y lo debilita y lo hace desaparecer o evita que entre alguno. Este es el camino al cual yo me tengo que estar, tengo que estar adherido cotidianamente. Me despierto, me visto de personajes saludables. Esto recuerdan que lo digo siempre. Sí. Y esto quiere decir repaso estas seis conductas imprescindibles. No porque las invente yo. Esto es fisiología pura. Nuestras células y microorganismos que nos convocan o que nos forman necesitan imperiosamente eso. Me he visto de personajes saludables, gestiono mi día, incorporo todo eso y cuando termine el día repaso, me miro al espejo y me digo, ¿qué hiciste hoy para vos? Repaso las seis conductas. Si están, me doy un beso en mi mejilla. ¡Qué lindo! En la medida que pueda, claro, o me lo hago dar. Y si no, digo, bueno, mañana las completo. Esto sostenido del tiempo me condena el éxito. Y de ahí entonces, ¿quiero perder peso? No. Necesito ganar vitalidad y salud. ¿Se entendió? Sí, necesito ganar vitalidad y salud. Lo estaba anotando. O cualquier cosa que necesite ganar referida a eso. La última frase se la dejo a ustedes, pero nunca es peso. Te predispone distinto. Sí, más vale. La frase, la palabra, el poder de las palabras. Exacto. Vuelvo al peso. Arnold Schwarzenegger en su mejor época pesaba 140 kilos. ¿Era un obeso? No. Ok. Entonces, la obesidad es exceso de grasa, no es exceso de peso. Por eso yo hablo siempre de obesidad y sobre grasa, no sobre peso. Entonces, lo que yo voy a buscar es perder grasa si me sobra y todos los tóxicos que ella acumula y cómo lo hago a partir de las exconductas. No solo con la morfi ni la actividad física, sino también con lo que nombré hidratación, descanso, pensamiento positivo. También para la gente de Brasil que nos está escuchando. Es curi chiva. Y pensamiento y respiración consciente. ¿Sabés qué? Me puse hablando de pacientes, ¿no? ¿Puedo? Levanté la mano. Sí, claro. Claro, claro. Porque somos alumnos. Acá sí. Romina la tengo produciendo el programa, pero si no tendría sentada acá. O Mariel Urquiza, que es nuestra co-conductora. Estamos todos teniendo. Somos alumnos del doctor Marcelo Suárez. Sí, sí, sí. ¿Sabés lo que? Claro, somos los humanos. Yo estoy aprendiendo acá, así que está bien. Ahora es alumna Moreno que sacó los anteojos. Muy bien. ¿Estás tomando o que sacó los anteojos, Moreno? Ahí está. Ahí va mejor, ¿eh? En modo intelectual. No traje la manzana. Bueno, la gobernadora Vidal le llevó media lunas a los jefes de mesa. Bueno, no está bien. No está bien. Ya después voy a hablar con María Eugenia. Había tantas opciones. Justo. De alumno. Bueno, me marqué como dos hitos a la mañana que me ayudan a respirar y a hidratarme. Ah, qué bien. Por ejemplo, salgo de casa para el estacionamiento, abro el pecho, esa cuadra y media respiro, pero conscientemente. Y es salir de casa, uy, me tengo que acordar de esto. Ah, muy bien. Salgo del aula, respiración. Y cuando llego a sala de profesores, hidratación. Pero es como, no sé, como que vos me digas que te pones una alarma en el reloj. Lo rutinaste. Lo rutinas. Lo rutinas. Bueno, este es otro de las que después están los cuatro cuerdos suárez, que yo no los mencioné, que es información, concentración, actitud y acción. Rutinar lo básico es imprescindible, porque si no rutino lo básico, o sea, lo rutinario es, traducción para el cerebro, disciplina. Y el cerebro funciona a disciplina. No funciona con masomenismo, como ustedes acostumbran los humanos a hacer. Eh, más o menos. No. ¿Cómo van a salir las elecciones? Eh, más o menos, ponele cuatro puntitos. Ponele que ahí lo admite. No, no, no. A ver, no, no. Quiero volver a, quiero encerrar. No, no, no me. Disculpe, profesor. No me debilita el mensaje. Yo no hablo de toda la vida. Yo hablo de lo imprescindible. Lo imprescindible hay que rutinarlo, porque es imprescindible y no lo puedo dejar de hacer. Bien. Todo lo que vos, no, todo lo demás es. El alumno Firinice está terrible hoy. Está tremendo. Está tremendo. Después me ve en dirección. ¡Oh! No quería esperar eso. El cuaderno, el cuaderno me lo olvidé. Me lo olvidé. Viste que mentira, lo tienen en la mochila, pero. Igual, eso es prescindible. No siempre, se lo olvida siempre, es un problema. Es verdad. Pero lo imprescindible es que no se olvide de hidratarse, señor, o de descansar bien. Si no, no me va a rendir. No de desayunar. Ese es un tema para otro lunes. Entonces, ojo, Pitágoras obligaba a sus alumnos a ir en ayunas a sus clases porque se concentraba mucho más. Tema largo, estamos hablando de Pitágoras y no de Pitágoras de ahora, del siglo II o I creo que es. El cuadrado de la hipotenusa y ese es Pitágoras, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estoy? Entre otras cosas. Bien, entonces, lo del sueño me quedó pendiente todavía rutinármelo, si existe la palabra rutinarlo, por esto de la hora y media de los ciclos. Sí, cuatro ciclos de hora y media o seis ciclos máximos. O sea, entre seis, siete horas y media y nueve horas sería lo ideal, porque de esa forma yo me aseguro de despertarme al fin de un ciclo y no me pasa como a veces me despierto en el medio de un ciclo sin saber y nos despertamos como hechos pedazos. Claro. Como si no hubieran dormido. Y cuando a veces dormís muy poco, que te levantás como si hubieras dormido mucho, bueno, eso generalmente coincide con el despertar en múltiples de hora y media, habiendo completado un ciclo. O sea que una siesta de hora y media está bien. No. La siesta es otro tema. Está muy bien la pregunta. El NAP es otra cosa. El NAP debería ser no más de 30 minutos en una situación corporal semicómoda. Eso es otra cosa. No esperar a que se cumpla un ciclo ni intentar cumplir un ciclo, porque en la siesta cuando nos pasa eso, no se habrán despertado con mal humor. Claro, sí. No. El NAP es un reposo que a lo mejor hasta es una zona alfa de esto mirando al sudeste, que es lo que viene mejor. Y realmente descansa enorme. Por eso yo sugiero sentarse o acomodarse en una situación en posición semicómoda. Semicómoda. ¿Fue alguno de estos lugares en los aeropuertos donde están los sillones y ahí están en silencio? Bueno, ese es el famoso NAP en donde no te vas a dormir. No es para taparte la frazada y hacer la nonona larga. No conviene. Es para estos 30 minutes NAP. Claro, no conviene. ¿Cómo manejamos el inglés y el portugués, doctor? Hoy estamos. Sí, no, no, no. Esto es programa a programa. Aguada porque se incorpora. Pero esto es programa a programa. Esto es Curitiba. Es inglés. Es Aftensheim. Es alemán. No, no, no. Estamos así como... Bien. Hay conferencia de prensa de Mauricio Macri. Obviamente acentuando aún más la grieta, cosa que estoy completamente en contra. El mundo económico no confía en el kirchnerismo. Y se invirtieron los roles. Se puso la corbata. Sí, la verdad que ampliar más la diferencia con lo que está bien, que era lo tuyo, y lo que está mal es lo que vota la gente, no sé si es la solución. Pero bueno, tratemos de unir, no de dividir. Tratemos de ir juntos para adelante con lo mejor para el país. El mundo económico no confía en el kirchnerismo. A propósito de eso, después voy a... El partido. ...proponer un partido. Es verdad. Cuando usted me autorice. Ok, bueno, tanda, la vuelta de la tanda. Volvemos con Guadalupe. Volvemos con el presidente. Esto no terminó. Es una elección primaria. Acá, a la carga barracas. La ciudad, como espacio compacto, inclusivo, participativo, sostenible, seguro y resiliente. Ciudad Humana. Enseguida volvemos. Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos, Coneco. Siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onFit.com.ar ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios 1220 Continuamos en Ciudad Humana, 16 y 33 minutos. Estamos en conferencia de prensa con el presidente, el ingeniero Mauricio Macri, que está siguiendo esto como si no hubiera pasado nada ayer, pero tenemos la palabra de uno de los consultores más importantes en política, un asesor de empresarios, alguien que sabe muchísimo de medios, de comunicación. Alejandro Sangenis está con nosotros, periodista, amigo de la casa, amigo de Ciudad Humana. Bienvenido, Alejandro. Sabemos que estás apurado, por eso muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vos, Adri. Gracias, Romy. Y aparte de hablar de amigos, estoy también con otro gran amigo. Me parece una conferencia de a tres, porque estoy con Guillermo García Arias. Qué grande, Guillermo, también ahí. Pará, ¿están en la radio? Ahí estamos volviendo de la radio. Están volviendo. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Muy contento de tenerlos a los dos en nuestro programa. Estamos al aire por Ecomedios AM 1220. Y, bueno, primero, permitirle a cada uno, si quieren, primero empezar por Alejandro, pero por qué no, Guillermo, a vos también, una reflexión sobre lo que acabamos de vivir, un análisis, un brindarle tranquilidad a los argentinos, porque vivimos una mañana en el colegio y en la vida, no sé, a 200 kilómetros por hora. Tal cual, Adri. O sea, ayer había una expectativa previa a las PASO y después, claramente, al terminar, nos encontramos con un país totalmente distinto. Y, bueno, desde lo comunicacional se vio también un carrusel, una montaña rusa de emociones. Y, claro, hay que ir evaluando cada cosa paso a paso, ¿no? Pero, evidentemente, el que supo ocupar la cancha y el centro ring fue Alberto Fernández, cuando, claramente, en su discurso final, les dice, se acabaron las venganzas, se acabaron ya cualquier tipo de grieta, y su comunicación en ese sentido fue la de un líder muy, muy fuerte. Mientras que el presidente, ayer y hoy, con un tono muy, muy, muy leve, muy suave, cayó un poco en una especie de derrotismo. Que yo, a veces, también, cuando salió Lilita Carrió a tomar el centro del ring, cuando ya estaban todos afuera del escenario, me hizo acordar a Carlos Tevez cuando están saliendo de la bombonera, de hacer el empate, y dice, vamos, con la cabeza levantada, que no perdimos nada todavía. Bueno, al final, en Madrid no fue lo mismo, pero, un poco, se necesitan esos líderes de crisis, para cuando enfrentás un momento en el que, claramente, se te viene un aluvión y un tsunami inestado. ¿Qué es lo que fue? ¿Una derrota del gobierno? ¿Una victoria de Fernández? ¿Se equivocaron en la campaña o se equivocó la gestión de gobierno directamente, Ale? Mira, acá te paso con Guillermo, que él también te puede responder. Dale. Guillermo García Arias, ingeniero y conductor, asesor, da charlas, es counselor. Déjame presentarte, Guille, ¿cómo estás? Gracias, Adrián, un gran placer. Mira, yo creo que los argentinos tienen que tranquilizarse un poco. Somos muy tremendistas, tanto para lo positivo como lo negativo. Y en este caso, ninguna persona es igual que cuatro años antes, y ningún gobierno es igual que el gobierno anterior, aunque han sido los mismos protagonistas. Yo creo que acá no hay espacio para la locura, no hay espacio para saltos al vacío. Creo que Alberto Fernández, Maza, le van a aportar mesura, y seguramente muchas de las cosas positivas que ha hecho Cambiemos en estos años, en el caso que refrenden en octubre el lugarismo de ayer, van a llevar a un gobierno que no va a ser tan dramático como mucha gente cree. Los fundamentalismos creo que no hay espacio para ellos. Me da la impresión que los tiempos de los votantes cada vez se aceleran, y así como le prestaron los votos a Macri, ahora se los prestan a Alberto y a Cristina, pero en el caso de que demoren mucho en hacer esto, de darle felicidad a los argentinos, se los va a volver a quitar la sociedad. Así que mucho cuidado con saltos al vacío, no creo que pase. Tenemos en el aire a dos periodistas de raza que han trabajado conmigo en muchísimas radios, en la televisión. ¿Esto es un error de los periodistas, un error de las consultoras políticas, de los encuestadores, no haber leído la realidad de 15 puntos a nivel nacional y 17 a nivel provincia de Buenos Aires? Bueno, hoy lo charlábamos con Guillermo justamente. La gran dificultad que hay hoy para hacer todo este tipo de encuestas que las hacen telefónicamente. A mí, por ejemplo, que tengo teléfono en línea, me llaman 200.500 veces y por supuesto no contesto ninguna. Y es algo que ya han dejado a ser bastante confiables. Y por otro lado, hoy se decía que también que Cristina contaba con tres consultoras que les habían, en los próximos números parecidos, pero que no quisieron utilizar el efecto de ganador o así avanzante para no asustar al electorado que justamente están cuidando cooptar el electorado del centro. Así que, la verdad, Adri, te agradezco muchísimo el llamado. Tengo que... Por favor, a ustedes dos, invitadísimos para que estén acá en el programa. Sabemos que tienen su programa también. Recordanos el programa y el horario, por favor, Guillermo. Sí, FM91.3, Symphony, y se puede escuchar obviamente por www.fm91.3.info. Así que, todos los lunes de 14 a 15. Adri, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Gran abrazo, Adri. Un saludo enorme para los dos. Mirá qué lujo que tuvimos en el programa. Alejandro Sangenis, consultor, periodista. Guillermo García Arias, un counselor, un hombre que está al lado de la gente, al lado de los problemas, al lado del ayudar al otro. Para tenerlo en cuenta, a los dos, googlealos, seguilos. Estuvieron en Ciudad Humana. Grande Romina también ahí, atrás de todo esto, en la producción. Nosotros nos vamos a la música. ¿Se está preparando Guadalupe para la entrevista? ¿Está tuiteando? ¿Qué está haciendo? Me estoy preparando. ¡Estoy preparando! ¡Qué genia total! Vamos con Soda Estéreo. Gustavo Cerati hubiera cumplido 60 años nuestro mayor reconocimiento a uno de los músicos más importantes de la Argentina, junto con Zeta Bossio y Charlie Alberti, creadores de Soda Estéreo. Un antes y un después en la música en la Argentina. Para mí, un grande. Un fuera de serie, un único. Un abrazo grande, estés donde estés. Gustavo, fuiste parte de mi adolescencia, de mi juventud y de muchos. Te admiro y ojalá que tengamos en este homenaje, que hacemos cortito, pero lo que sangra de Soda Estéreo para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Y cómo llegan a Daniel Goleman? ¿Cómo se les ocurre traer ese tema acá a la Argentina a tratarlo? ¿Cuál es la motivación de tenerlo acá, a Daniel? ¿Explotar la beta de la inteligencia emocional? Claro. Y ya de por sí fue toda una travesía traerlo. En realidad es la primera... Por lo general cuando alguien trae, vamos a hablar de una estrella de rock o algún artista internacional, o como es este caso, un médico psicólogo prestigioso, siempre son empresas extranjeras que lo traen al país. Y este la verdad que fue un desafío para nosotros, porque nosotros somos una organización, una fundación nacional, con el desafío de traer a alguien de afuera, pero desde adentro. Siempre es algo gestionado de afuera hacia adentro. Y en esta ocasión fue todo un... La espalda la pusimos nosotros, tomamos la decisión y seguros de traerlo, porque veíamos que era un tema muy pendiente en muchos aspectos. Lo bueno de Daniel Goleman es que atraviesa muchos ambientes, no es solo la educación. Nosotros si bien trabajamos mucho con educación y nuestro público es la educación, veíamos que el tema de inteligencia emocional y Daniel Goleman abría un poco más la beta, ¿no? Ya empezamos a trabajar un poquito más con temas de deporte, coaching, recursos humanos, empresas, empresarios, negocios, liderazgo. Entonces ya ahí empezábamos a abrir y veíamos que se necesitaba esto. Era algo que se definía, pero que recién se empezaba a hablar con timidez porque no había mucha educación del tema. Uno dice inteligencia emocional y como que lo toma más para el área negocio y no lo sabe bajar desde el ámbito más casero como los padres. ¿Cómo necesitan hoy en día los padres poder trabajar la inteligencia emocional para hablar con sus hijos? Que no se aprende, ¿no? Claro, que no hay una universidad de ser padres. Dicho sea de paso, está embarazada nuestra... Pero no se nota. Está buenísimo. No sé si es bueno o no, pero... Pero ya que lo nombraste antes, dije, bueno, vamos a felicitarla nuevamente, que no lo hemos hecho. Y no hay un libro, ¿no? Donde diga cómo ser padres, cómo recorrer el quinto mes, ¿no? ¿Cómo? Como vos decís, bueno, no sé, Pitágoras tenía su fórmula, ¿no? Serrat lo describía, pero no decía cómo. Claro. En el quinto mes describía el edema de los pies. Exactamente. Sí, sí, sí. Algo de eso tenía mi comentario. Pero es como que no tenemos esa escuela. Sin embargo, a Daniel Goleman se lo está estudiando actualmente en la Universidad de Buenos Aires en Psicología. Claro. O sea, está pegando muy fuerte porque uno dice, bueno, estudian a Freud, estudian a Lacan, a otros psicólogos o filósofos. Pero, sin embargo, hoy nos estamos viniendo cada vez más cerca con esto del avance tecnológico y el estudio que se hizo tan fuerte en los últimos años que las universidades ya están estudiando a coetarios, ¿no? A la gente que vive en su mismo momento. Claro. Bueno, eso habla muy bien eso de los programas académicos que, más que nada, la Universidad de Buenos Aires se debe haber visto obligada a cambiar los programas, ¿no? De alguna manera, siempre fue una universidad muy tradicionalista y la verdad que hoy en día se empiece a hablar de Daniel Goleman o de otros autores de la temática o de neurociencias. Es un avance enorme porque es eso, es lo contemporáneo, es lo que se habla hoy, lo que se necesita hoy. Porque el avance de la tecnología nos ve obligados al ser humano a pensar de que realmente necesitamos diferenciarnos de la tecnología. ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, justamente en esto, en estas habilidades que podemos tener nosotros y que podemos trabajar como la empatía. Una máquina nunca va a tener empatía. Claro. O sí, no sé, bueno, no sabremos. Hasta ahora no sé. Hasta ahora no. Pero no creo. Dice que no, el doctor mueve la cabeza, ¿sí? No, no creo. Ahora en la asociación médica me invitaron a la charla y el título que le puse fue La era de la defraudación genética. La era de la... que tiene un poco que ver con esto que decís vos, en que hay cosas que son, que no se van a perder nunca y tienen que ver con nosotros los seres, o ustedes los seres humanos, como digo yo siempre. Y la tecnología nos puede ayudar a avanzar en ciertos aspectos, pero nunca reemplazar cosas básicas. Claro, claro, claro. Y además para esta presentación, ¿qué es en septiembre? 14 de septiembre, una de la tarde, y tenemos además la presencia invitado por Findel, Fundación Findel, que es uno de nuestros sponsors. Invita al doctor Facundo Manes, que va a dar las palabras de apertura y va a dar media horita una charla sobre el cerebro social. Y luego Daniel Goleman. Así que vamos a tener también una apertura, un telonero bastante importante. Claro. Alguien local, ¿no? De lo local, pero un poquito más, de alguna manera, Facundo Manes es el Daniel Goleman de afuera. Es nuestro Daniel Goleman, claro, pero a nivel nacional. Así que es un dúo. Además que llega, llega, ¿no? Llega la gente. La gente lo quiere, la gente lo entiende. Sí, llega el mensaje. ¿Sabés cómo me pasaba lo mismo con Bulat, el economista que falleció? Sí. Que vos lo escuchabas. Era muy llano. Y decías, che, te entiendo. Sí, sí. Con toda la mejor onda para Manes, ¿no? Pero se le entiende muy fácilmente temas difíciles como la neurociencia o el cerebro social. Que ya el título te marea. Porque decís, ¿qué cerebro social me estará hablando este hombre? Y sin embargo vos lo escuchás y te abre la cabeza, ¿no? Este tipo de personas. Y este es Teatro Coliseo. En el Teatro Coliseo, que es Marcelo T. Alvear y Cerrito. Ahí mismo a la una de la tarde tenemos cita, el 14 de septiembre, que cae sábado. Así que para quien quiera venir, el sábado es un lindo día para tener esta capacitación hasta las seis de la tarde. ¿Entrada libre y retrita? No, la entrada está arancelada, pero ahora por suerte estamos lanzando ahora, ayudando un poquito también, como nuestro público que nos sigue siempre es el público de la educación. Y es el que más siempre nos pide descuentos de aranceles facilitados. Ahora vamos a lanzar descuentos del 30% y 2x1 con Clarín y La Nación ahora en unas poquitas semanas. Pero tiene que estar atento a los medios que vamos a estar ahí. Lo del 30% llegué al descuento, lo del 2x1 me mataste. Y falta ahora unas semanitas vamos a estar lanzándolo. ¿Pero ya están a la venta o no? Las entradas están a la venta, sí. Ah, ¿en el Coliseo mismo? Sí, 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 en el Coliseo en Tiquetech. Ah, ya está de la vuelta, así que voy a pasar por ahí. Ah, muy bien. Ahí está la... Si pasás por el teatro está ahí todo el flyer. Ah, bueno, ahora paso. Mi consulta está a la vuelta. Mirá, ahí. El Project Zero, este que hablaban en Mendoza. Porque ustedes nos tuvieron en Mendoza con un Congreso Internacional de Innovación, Pensamiento y Educación. ¿Tiene algo que ver con este Project Zero o ya no fuimos de tema? Todo este estudio universitario de la inteligencia. No, tiene relación, pero lo que pasa es que Project Zero está muy atravesado en realidad. Proyecto Zero, le decimos a los que están escuchando, es de Harvard. Es de Harvard, claro. Es un conjunto de personas que justamente investigan sobre temas relacionados a la educación. Pero lo que pasa es que Project Zero, su mayor exponente es Howard Garner. Y Howard Garner en realidad, él habla de la inteligencia interpersonal. Claro. O la inteligencia intrapersonal, ¿no? Como uno se conoce a sí mismo y entiende sus emociones y la interpersonal es como nos relacionamos con el resto. Y Daniel Goleman se diferencia de eso. Él habla de la inteligencia emocional y de hecho hoy en día ya no habla tanto de inteligencia emocional, sino que habla del foco. ¿No? Esto, el enfoque. Sí, sí, sí. Esto que tienen, por ejemplo, que uno lo ve en ciertos deportistas, por ejemplo, cómo pueden destacarse, ¿no? Vos podés entrenar las mismas horas que puede entrenar Messi, pero, y durante la misma cantidad de años, pero de repente hay algo que te difere, hay un elemento que te puede llegar a diferenciar de esa persona, más allá de que tengas la misma capacidad y las mismas horas de entrenamiento. Y un poco tiene que ver con eso, con el foco. Entonces, él de alguna manera... Es como una disciplina, ¿no? El focusing. La disciplina. Sí. Estaba el coaching, por un lado, y el focusing, que ya era más directo. Claro. Exactamente. Es como uno puede concentrarse en una meta e ir a ello y no distraerse de ningún tipo, con ningún otro tipo de elemento que no sea eso, ¿no? Uno lo vemos ahora con esta nadadora medallista argentina. Piñatielo. Exactamente. Ella es... Delfina. Ella... Nadadora Delfina. ¿Qué... Delfi... Ah, me acabo de dar cuenta. Porque es la inteligencia mía que es así. Busca cosas, claro. Busca cosas donde el resto no los ve. Inteligencia lingüística. Ay, qué gracias. Yo también te quiero, Bada. Ella el otro día contaba en una entrevista que, por ejemplo, a las amigas, porque ella es joven, y las amigas salían, se juntaban a comer y demás, y cuando todas salían a bailar, ella decía, no, me vuelvo a mi casa, hasta acá llegué, o sea, me junto, tengo... Relacionar, todos nos tenemos que relacionar, pero ella decía, no, yo vuelvo a mi casa porque yo mañana tengo que entrenar, me tengo que levantar temprano, y concentrada en eso, porque uno puede ir al foco, ¿no? O sea, así te pasa, ¿no? Bueno, varias veces lo hemos hablado acá en este micrófono de comedios, el tema del deporte y los chicos, ¿no? Como muchas veces, ella por sí misma, ¿no? Pero imagínate cuántas veces te tenés que controlar por no fallar el otro equipo, ¿no? De fútbol, de básquet, de handball, de voley. Entonces, para, 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 el sábado a la noche llego hasta acá, chicos, con el alcohol, llego hasta acá con el horario porque mañana, nueve y media de la mañana tengo partido, somos ocho, yo sería el noveno, no voy a dar físicamente. ¿Cuántos pibes que se van de la droga, que se van del alcohol por aumentar su inteligencia en estas cosas, no? Ese es el mensaje enorme que tenemos que transmitir, todos, en esta sociedad, que estamos viviendo climas terribles, terribles, pero bueno. La conferencia, volviendo al tema nuestro, en castellano, en inglés. La conferencia es en inglés, bueno, Facundo obviamente la apertura la hace en español, por supuesto, pero después este, Daniel Goleman va a hablar en inglés, pero va a haber traducción simultánea para todos, todos van a tener su vincha y su equipo ahí que le va a estar dando en español, en inglés. Pueden elegir el canal que quieran, si lo quieren escuchar en español porque no lo comprenden o si no directamente apagan el canal y lo escuchan en inglés. Y además doy fe que con las profesionales que trabajan la fundación se entiende porque se interpreta lo que se dice, no se traduce, es una interpretación de lo que pasa. Bueno, un poco lo que has aprendido vos de todo esto, Guada, la verdad que uno te empieza a ametrallar sobre estos temas y te los has estudiado de punta a punta. Y sí, además se trabaja con muchos profesionales, acá en Argentina principalmente, nosotros trabajamos con muchos profesionales sobre la temática, porque por supuesto Daniel Goleman, la oportunidad de venir va a ser única y él luego regresa a sus investigaciones y a su país, pero en el medio quedan aquí, en el país, muchísimos profesionales con los que trabajamos y la verdad es que nos da gusto escucharlos, aprendimos, vos mismo también has aprendido muchísimo acompañándonos en nuestros eventos y la verdad es que te llega. Salir de tu metro cuadrado, ¿no? De ir a conducir a otros lugares y presentar de otros lugares, eso me... Pero nos concentramos mucho en Daniel Goleman, que es nuestro foco principal, pero hablaste de trabajar en conjunto, ustedes han llevado la inteligencia emocional a otros colegios y además tienen como Fundación CEMAR otros eventos por delante. Claro. ¿Cuál remarcarías para cerrar el programa? Y de este año, a mí las que más me gusta que hacemos en la Fundación, que son eventos gratuitos, que son las Expo Vocación y Futuro, y este año las hicimos en base a la inteligencia emocional y fueron eventos muy lindos, porque los vamos haciendo en distintas ciudades, acá dentro de lo que es Gran Buenos Aires y Capital, y la verdad que fueron eventos hermosos porque los colegios se entusiasman con algo nuevo, ¿no? Porque van, eligen, conocen casas de estudio, conocen distintas ofertas académicas, pero a la vez tienen esta posibilidad de tener charlas donde se trabaja la inteligencia emocional en distintos aspectos. Por ejemplo, manejo del estrés antes de un examen. Eso es inteligencia emocional. ¿Qué te parece? Eso también es entender que la inteligencia emocional tiene que ver con eso, con el manejo del estrés, con la ansiedad, con, bueno, SOS no sé qué estudiar, bueno, la orientación vocacional-ocupacional, todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional, así que estuvo muy lindo, eso la verdad que lo destaco mucho de este año. Es una herramienta que te pone a punto para cualquier cosa que quieras emprender. Tal cual, para todas las profesiones, ¿no? Y te iba a preguntar justamente eso, a quién está dirigido, pero me parece que está dirigido a todo público. En realidad es todo público, por orientación vocacional es todo público. Y lo de Daniel Goleman también, educadores, psicólogos, psicopedagogos, pero en general, rectores de colegio, profesores, alumnos, la verdad, de todo, interdisciplinario. Esa es la palabra. Esto es sábado 14 de septiembre, de 13 a 18.30, a Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alviar, 1125, entradas anticipadas en TICETEC, auspicia a la Fundación Findel, bueno, Sancor Salud, varios, en International Baccalaureate, hay varios, acá el Grupo América, uy, ahora tengo que nombrar todos, el Colegio de Río de la Plata, bueno, un montón. Principales están todos. Es grande. Muy bien. Y me faltaría, para cerrar, el partido político, quiero cerrar con eso. Partido político. Ah, es verdad. Los convoco a armar un partido político que se llama Mejorista. Y estos son todos convocados a todas las personas que quieren hacer las cosas. Mejor. Como su nombre. Hoy lo vemos a la noche en la tele. Sí. Hoy de 21.30 en Cablevisión. En Cablevisión. Bien. M20. M20. Voy a hacer como el público se renueva, voy a hablar del mismo tema, y siempre hay algunas preguntas más que hace la gente, y las desarrollo ahí. M20, como todos los lunas, 21.30. Ah, el viernes estuve en el Chaco dando una charla para médicos sobre obesidad, sobre peso y nuevas terapéuticas al respecto, y el viernes que viene estoy en Córdoba, ciudad de Córdoba. Pero qué grande, ¿eh? Militando a mí, a mí, a Chiaretti y a toda la gente. Se nos va para arriba el doctor Marcelo Suárez, gracias doctor. Para arriba Córdoba, es verdad. Para arriba Córdoba. Un beso enorme, gracias Romina en la asistencia de producción, Javi en la operación técnica, nos reencontramos el lunes que viene, 4 de la tarde. Música 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 Gracias por ver el video. Las ciudades son responsables de promover el uso del transporte público, proporcionar a los ciudadanos espacios públicos seguros y verdes, gestionar de forma sostenible los residuos sólidos, con énfasis en la reutilización y el reciclaje, definir, identificar y proteger el patrimonio cultural urbano tangible e intangible para las generaciones futuras, y asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos. Ciudad Humana.